... la fila desde que salí de llevar a mi nieto al kinder a las masas como a las ocho ocho de la mañana usted está aquí desde aquí y ya cuántas horas lleva de las ocho hasta ahorita no sé la fila parece no avanzar no no estaba avanzando pero como ya me tengo que 10 y 10 10 carros